Y para Pinjo, con cariño A ver compadre Gustavo, saque a bailar a doña Yolandita Antes de que llegue el balde A los tiempos pan me pintó Este pan es para mí El recuerdo tan querido Pinjo donde yo nací A los tiempos pan me pintó Este pan es para mí El recuerdo tan querido Pinjo donde yo nací El pocito de mi patria Pinjo San Bartolomé Jardín de lindas mujeres Un hogar donde me crié En su suelo tan amado Con mis padres yo goce Tierra linda de mi vida Nunca yo te olvidaré En su suelo tan amado Con mis padres yo goce Tierra linda de mi padre Tierra linda de mi vida 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 Música A los tiempos pan de piño, este pan es para mí, el recuerdo tan querido, piño donde yo nací. A los tiempos pan de piño, este pan es para mí, el recuerdo tan querido, piño donde yo nací. A los tiempos pan de piño, este pan es para mí, el recuerdo tan querido, piño donde yo nací. Y la linda de mi vida, nunca yo te olvidaré, en su suelo tan amado, con mis padres yo no sé. Y la linda de mi vida, nunca yo te olvidaré. En su suelo tan amado, con mis padres yo no sé. Y la linda de mi vida, nunca yo te olvidaré. En su suelo tan amado, con mis padres yo no sé. Y la linda de mi vida, nunca yo te olvidaré.